Penal para Independiente, el segundo de la noche Va Caute Caute Rucho ¡Gol! 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 Para sellar la noche en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini para poner el segundo de penal Otra vez Caute Rucho de buena actuación Con Vincente el segundo tiempo del equipo al palo derecho Que el arquero al otro fue Nahuel Lozada Tremendo el 9 Gana Independiente en el Libertadores de América Su primer partido de local en el campeonato Y con el Ruso en el banco y con el 9 El Rojo 2 Pecrano 0